Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ya estamos aquí, estoy aquí con mi amigo El sombrerito bichito, mira que verde Dios, estaba lleno de Tienes problemas de retención de líquidos Verde, bueno Fuera Ahí, pues vamos aquí para adentro A ver que nos trae Esto Ten, ostras tú Me van a dar un susto Así de Ostras, de regalo, que voy a pegar un Lo siento por todos los que están en casa Porque No Tengo el corazón en un puño Joder, pues tampoco ha sido para tanto Leñe, yo ya me estaba temiendo Yo que sé Que me hubiera aparecido uno de estos Mira que mono Soy gordito y pequeñito Vuelve con tu dueño A ver, entonces Joder Que una se está esperando lo peor Tengo que la panamil Nada, nada, nada Nada, nada Fuera Silla Dándole aquí a botones Uy Claro Claro Entonces se enciende Justo Se enciende esto El ¿Veis? ¿Veis ahora cómo funciona? Sí Ahora sí funciona Por si acaso Por si acaso me voy a poner la pistola Nunca ¿Qué coño? No Adiós Adiós Otro día Oh Coño Pero, pero a ver Ya Ya, ya Que ya os vale Ya os vale Bichos del infierno Hola Pero que me están lloviendo Bichos Ay, que gordos Que gordos No Fuera gordos Sois gordos Y feos Que os lanzo uno, eh Ahí Pues mira Eso ha servido Oye Ahora, ahora En serio Que os Rebotáis No, no, no ¿Dónde estáis? Oye Me están quitando una vida ¿Qué te pasa? Yo aquí me estoy confiando Porque no veo Un pimiento A ver si las clavo Vale Tengo una idea Yo voy a calcular Vale Directamente No veo de dónde vienen A la mierda Que me dejéis en paz Criatura del infierno Coño Pero, pero ¿Cuántos hay? Eh, ese está vivo Ay, que gordo No Gordo Claro Es que me creo que están muertos Y entonces No les atizo más Merecéis la extinción A ver Pipa Tengo Balas Vale A ver Aquí hay una Fuga de agua No Ay, mira, mira, mira Sí, 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 sí Corre, corre, corre Corre Me lo voy a ayudar en tira Esto verde no sé qué será, tío Pero No quiero preguntar Si me cura, me cura Nada Fuera Bueno Venga, va Voy a mirar Como me salga un bicho Me lío leche Alguien me pude explicar La lógica absurda De esto Vale Si, no Si, no No, no No hay nada Espera Eres un delfín 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 Necesito energía o ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído, no? El ruido ese Bueno, Poli Tú, conociéndote Estarás muerto Sí Pero Tus cargadoras Me caen bien Vale Nada Bueno Ahora un momento de relax No viene mal Voy a ir con esto Por si acaso Oh Ha habido un salto Oh ¿He sido yo? ¿Que le he disparado? Espero que no Bueno, esto era Ay, mira Que hay otro Hay otro Tú Eh, tú Pichín Mira, mira, mira Cómo corre Esto no me lo pierdo Pichico Cosica ¿No? Ahí está Pues Qué bien, ¿no? Que hay una caída ahí Mazo Guapita Vamos a ver Por aquí entonces no es No creo que tenga que 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 sal Bueno, a ver ¿Cómo se saltaba esta mierda? Ah, pues sí Vale Pues mira Ya sabemos cómo se salta No Que me Vale Esto está alto No, 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 no Aquí no A ver Estoy haciendo Estoy haciendo cosas En la intimidad Por favor A mí Ahora mismo No Como si me pillas En el baño Haciendo cosas Venga Pues nada Pantalla de carga Cosas Me refiero Cosas normales Mal pensado Que seguro que lo estoy pensando ahora mismo En plan Aguas menores Y mayores Y eso Mal pensados ¿Cómo? ¿Hola? Es un fallo en Matrix Cuidado No Aquí nada Aquí nada Tampoco Vale Y supongo que será aquí ¡Hola! A la papa Papa Rapapa Papa Vale Sí, justo Aquí es donde estaba el bichito de antes Que no está Así que hay que tener cuidado No vaya a ser que me aparezca Oh ¿Qué es? Ah Sí, es una cosa de energía Oh, dos cosas de energía No sé Son cosas de energía Hacen cosas buenas Me gustan No me lo pienso La virgen santísima del espacio exterior ¿Qué es eso? Blah Está luchando contra LOL LOL Hijo de Perrilla Sí, algo de ácido Bueno, yo me he curado Saco Esto se mata A cañonazos Coño, coño, coño Me lo habré cargado No Pues nada Voy a dispararle Corre Corre, corre Corre, corre Corre No Ah, está muerto Tampoco eres tan ahí, durete Te meto un par de tiros y estás muerto Bala Bala, bala, bala Pues Que ha sido ese ruido Pues nada Sé que va a ser un Un lío de cuidado Y tal Pero me voy a tirar al agua Y del agua Yopar No No, que asco Que asco todo Todo asco Asco Cara de asco Mi cara de ¿Qué? Quiero subir Mi cara de asco no tiene Perdón Eh, ¿Hola? Gordon, tío Tienes un traje de última generación Y no puedes subir Así me gusta Despacito Sube despacito Sí Ah, vale Toma He oído un ruido raro ahí Hay que tener cuidado Vale Y esto no funcionaba Vale, no pasa Venga Nada Nada, nada, nada Que corra Nada, nada, nada Nada Ah, vale La energía era como un escudo Me acabo de dar cuenta Disculpe, señor Barril ¿Me dejaría usted pasar? Sí Soy más educada ¿Entiendes? Pasar Aquí nada Nada Pues, pues nada He hecho el panoli A ver Con cuidado No, no No, 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 no 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 Mata Que te mueres Ay Creo que la hermana rara de glado Me está hablando Vale Otra vez Lo mismo de antes ¿Puedes subir? No ¿Y cómo llego ahí? Nada Ahí va Vale Ya lo veo Ya lo veo Pues Con cuidado Tendré que meterme por aquí No hay más narices Ay, 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 ay ¿Qué ha sido eso? Que me lío, eh Que tengo aquí un pincho Bueno Vamos para arriba Bien Tampoco sepa tanto Más gente muerta Que Había un firey Por ahí Un papel Esto me lo llevo yo Por si acaso Que me va a venir de un bien Que no te lo pueden ni imaginar Ay, yo, ok, señor Toma Estoy metiendo más mierda en el cuerpo Vale Estoy aquí Donde el bicho feo y peludo Bueno Es camoso Más Señor ¿Usted qué es? Es una especie como de 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 Ay A la porra Vale Este barril me gusta Es un barril explosivo Así que este me lo llevo Eh Que me lío a leche ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha atacado? ¿A ver, en serio? Bueno, no sé Fuera Y este barril Lo voy a utilizar En caso de que Aquí en esta puerta Tenga algún Algún bicho No, nada Pues Y eso vendré después Vamos Perdón Que a una se le pira la olla Vale Vale, pues vamos aquí arriba Torrio Sí Sí, sí, sí Y Y sí Yo es que Quiero mirar Todos los sitios con cuidado Por si acaso me dejo algo Con la pipa Ábrete Sí Vale, esto tiene pinta de ser un puzzle Así que A ver Veamos Por aquí Que corra Es Corre Vale Ahí Bien Nada Y nada Supongo que A ver Si aquí la puerta Esta está apagada Y no hay ninguna forma De De entrar Pues no hay tutía Que empezar a hacer el cabra Por aquí Conociendo mis Mis actitudes cabriles Pues nos vamos a reír Un rato Bien Ah, con el traje La verdad es que es ¡Pegúntale! No, no No La verdad es que con el traje Salta muy bien El personaje Y no iba a tener ningún problema Salta No 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 Me llamaba La cabra Montesa Y en este mini tutorial De Black Mesa Os voy a enseñar Cómo saltar Muriendo la cantidad Máxima de veces Que es posible Sin llegar a ser Retrasada mental Es un pequeño Paso para el hombre Un gran paso Para Rufo No Pero dile Antes Para el día Lo he hecho Antes Lo he hecho Antes Yepa No 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 Esto ya Ya es de coña Ya es de coña Me ha hecho Ay 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 Me ha hecho un amaguito Yuhu Yuhu Uy Es que yo ya no me lo creo Ya creo que me voy a caer de nuevo Me he vuelto en un ciclo extraño Aquí estoy Ay Ya voy Yepa Si 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 Ja Uh Bueno héroes Aquí ya he vuelto de nuevo Que se me había cortado Me había hecho una especie Como de cosa rara El El ordenador Y creía que había perdido Toda la grabación He tenido que salir Volver a entrar Confirma que estaba todo bien Y aquí Vengo de Mi momento Plataformero En el que he demostrado ser Soy Dios Y bueno Espero que no se vuelva a repetir Nada de esto en el juego Porque no quiero pasar más vergüenza Y creo que ya está bien Para el capítulo de hoy Todo lo que Lo que he estado haciendo Y nada Espero que en el próximo Vayan mejor las cosas Y matas que Y matas que menos Pues Yo matas que hasta el latón Pues nada héroes Ya sabéis Cada visita que me hacéis Es un punto más de experiencia Para mí Así que muchas gracias Hasta la próxima Era mentira Porque sabéis lo que voy a hacer ¡Hola mierda! ¡No! ¡Déjame suicidarme! ¡Sí, yeah! ¡Ya!